Esta es la casa número 9 Esta es la casa número 9 en Las Palmas Esta casa opina en 187 mil Tiene 4 cuartos, tiene 2 baños Tiene 2058 pies cuadrados bajo aire Está construida en el 2009 Tiene garaje para 2 carros Tiene un cuarto de acre Tiene una nai grande Tiene entrada al cuarto principal Y a los dos baños Esta es una casa muy nueva Tiene una gariza completa Se entrega con todos los domésticos Con la nevera, con la estufa Esta es la parte de la cocina Con el de granito La cocina tiene toda la parte del counter de granito Esta es la parte de salida a la nai Donde está la sala comedor Esta es la entrada de la casa Un piso de cerámica Aquí tenemos el aire acondicionado central Que es un aire casi nuevo Esta es la salida a la nai En realidad a la nai Cualquier duda Llamar a Sergio Jaramillo 239-645-6017 Estamos para servirle Estamos para atenderle Estamos para ayudarle A buscar la casa de sus sueños La casa de su familia La casa de su familia